Por eso les decimos que se saquen las muelas del juicio aunque estén erupcionadas porque están en una zona que es muy difícil de cepillar y terminan careando y trayendo muchos problemas, dolores y problemas a los dientes vecinos. Así es que toma las recomendaciones de tu dentista, siempre está pensando en lo mejor para ti.